¡Hey! Queridos Eternos y queridas Eternas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí el Tio Semiaz con el primero de una serie de tres vídeos que vamos a hacer van a ser tres Tier Leads, específicamente dos Tier Leads y digamos unas conclusiones para ver cuáles son los mejores personajes y en este caso vamos a tratar la Tier Leads para el PvE vamos a tener aquí unas premisas muy específicas y son los modos de juego en los que nos vamos a basar para colocar en las diferentes líneas a los personajes lo primero es el desempeño que tienen en Tierras Crepusculares luego en Caza de Gremio y después en los bosses, esas son las premisas lo que yo quiero es que invirtáis en los personajes óptimos para alcanzar el máximo nivel en las Tierras Crepusculares sobre todo, que es donde están los premios ricos ahí donde están las runas rojas y donde están las piedrecitas para hiperevolucionar a los héroes triple S esto es nuestro objetivo, maximizar el rendimiento de nuestros recursos entonces vamos a subir a lo que toca y a lo que no toca, no, ¿de acuerdo? pues vámonos ya al lío, si os parece, pero antes de continuar como siempre os pediría que me dejáis un like, os suscribiese y le deis a la campanita para que no os perdáis de nada y abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar Eternal Evolution descárgatelo ya vamos a ver cómo tenemos el turroncete y si os parece lo que vamos a hacer es quitarnos toda la morralla que nunca, nunca, nunca jamás vamos a jugar y así nos vamos liberando un poco el espacio de trabajo vamos a poner aquí, pues el elefante racana el bicho este que nunca he sabido cómo se llama, me parece horrible vamos a colocar también, ¿qué más tenemos? de morrallita mala, que no nos vale tenemos a Uhymnos, que es fatal Liran, teniendo tantos curadores más pues yo creo que ya iréis teniendo para solventar la papeleta y nos vamos ya a centrar vamos a poner también Karmau vamos a poner Murfiro, que tampoco le vamos a dar uso a este amigo de aquí, que tampoco hago lo que se llama le vamos a poner aquí también, porque no nos va a valer de nada y vamos a empezar ya a hablar un poquito de qué tipos de bosses nos encontramos en esas tierras crepusculares y a raíz de eso vamos a ordenar a nuestros héroes por esta tier list, ¿de acuerdo? bueno, todos sabréis que en todos los modos de juego en todos, absolutamente, en todas las pantallas de las tierras crepusculares siempre va a ir en primera línea Leo Leo va en todos los equipos para todos los enfrentamientos en las tierras crepusculares, siempre con lo cual, nuestro amigo Leo lo ponemos en nuestra fila de OP está rotísimo este señor, ya lo sabéis aquí se va a quedar, porque sabéis que con la runa de dolor más el prototipo para los vanguardia y este señor que se cura, pues prácticamente inmortal nos carrilera muchísimo la primera línea ¿de acuerdo? entonces vamos a tenerlo clarísimo que este personaje va aquí ¿qué equipos solemos enfrentar en tierras crepusculares? nos solemos enfrentar al que nos es beneficioso con los cazadores, al que nos es beneficioso con los energía, al que nos es beneficioso con los vanguardia luego tenemos el boss del árbol que es de cazadores y luego tenemos el dragón que atacamos con energía también ¿veis? es un poquito redundante y luego si tenéis un buen equipo de invocadores también es un buen pairing para alcanzar el nivel 15 aquí estamos hablando de llegar al capítulo 15 al final y sacar todos los premios y quedar los primeros y llevárnoslo absolutamente todo ¿de acuerdo? entonces ¿qué personajes para este motivo nos vendrían bien y qué personajes nos vendrían mal? Muka es un personaje que no nos va a servir ni en invocadores ni en nada ¿vale? tampoco nos va a servir ¿de acuerdo? estamos hablando de tierras crepusculares pero también en caza de gremio por ejemplo tampoco nos va a servir y tampoco nos va a servir en... en lo que son los... los... los bosses de perímetro tampoco nos va a servir ¿de acuerdo? Emma que la tenemos por aquí la vamos a poner también en modo got tier porque lo he dicho nos viene muy bien en la escuadra de lesa nos viene muy bien en la ballena de la caza de gremio y nos viene muy bien contra el árbol en tierras crepusculares y nos viene muy bien contra los enemigos desfavorables contra cazadores es totalmente imperativo tenerla fuerte ¿vale? para alcanzar un PVE importante a este señor lo vamos a poner por aquí que tampoco va a poner para que veáis el caso que le hago yo a estos señores ¿de acuerdo? vamos a colocar tanques mira los tanques en PVE ¿vale? los vamos a dejar todos de lado os lo pondría por aquí en la fila B porque no los vamos a usar siempre vamos a carrilear con Leo ¿de acuerdo? quizás OAC pues por si acaso lo podemos poner aquí en algún momento en tierras crepusculares nos puede hacer un apaño podemos poner nuestro amigo Creta también nos va a venir aquí al rango S porque nos ayuda en las pantallas de vanguardia pero poquito más en el modo de PVE ¿de acuerdo? solo nos sirve en la pantalla de tierras crepusculares que enfrentamos a vanguardia entonces lo vamos a poner por aquí los healers sin ninguna duda los vamos a poner en la parte superior ponemos a Serena porque nos ayuda en absolutamente todas las pantallas a Niruda probablemente lo vamos a colocar en A nos sirve contra la araña la araña me refiero a la de tierras crepusculares ¿vale? la que es desfavorable a energía nos ayuda porque concentra a los enemigos pero tampoco mucho Oisa no le vamos a dar ningún uso en el PVE tampoco le vamos a dar ningún uso al rinoceronte este loco de aquí no le vamos a a Nafeng no le vamos a dar uso tampoco en el PVE en absoluto pero Red lo vamos a llevar también a esta parte alta porque nos ayuda muchísimo por ejemplo a darle más energía a Emma para el árbol o para cargarnos a los enemigos desfavorables a energía en esas tierras crepusculares o en su defecto para también cargarnos en la Cueva de Nelsa lo podemos usar en el combo también podemos usar en voz de dirección y lo usamos también muchísimo en la caza de gremio en muchas pantallas ¿de acuerdo? entonces Red es aquí sin ninguna duda ¿qué más tenemos? por aquí bueno Omar fuera Omar lo quitamos de la ecuación Artas lo quitamos totalmente de la ecuación no es que sean malos todos los personajes que están abajo pero es que no nos van a ayudar prácticamente en nada en este PVE tampoco vamos a poner a Randall Randall fuera de aquí Bor nos puede dar un uso que lo llevaremos aquí a la nos podría carrilar un poquito algo pero ya os digo el imperativo para tener siempre la primera línea defendiendo es a nuestro señor Leo de acuerdo vamos a ver qué más tenemos por aquí Bota Bota es un poquete mojonzete lo vamos a dejar aquí porque no es tan malo como Liran pero no nos va a lo vamos a necesitar Marrani lo pondríamos en primera línea OP totalmente todo lo conocemos nos cura y encima nos da ataque fantástico calaza se nos viene aquí abajo tampoco le vamos a dar ningún tipo de uso y ya nos va quedando aquí mejor turroncete Hércules también lo ponemos aquí malamente y ya estamos cogiendo formita Juan Yu al hoyo también en la plaza número B luego haremos un repaso general de las composiciones para que lo veáis que está todo bastante bien también vamos a meter aquí a nuestro a nuestro amigo ¿cómo se llame? el panda loco este madre mía estoy con los nombres muy fatal chicos y vamos a ver qué nos está quedando vale lo tenemos bastante bastante bien vale vamos a meter a Taylor en categoría S porque en la caza perdón en las tierras crepusculares contra el equipo desfavorable a cazadores es francamente bueno le quita los escudos muy rápido a los estos enemigos que vienen delante para luego poder atacar a la segunda fila es muy bueno en el PVE muy bueno nos viene francamente bien también pondríamos a Zina en esta parte S que nos viene muy bien y vamos a seguir con el turroncete vamos a poner a Caín vamos a poner a Falvea categoría A porque los monstruos desfavorables contra energía nos vienen bien nos vienen también muy bien en la caza de gremio contra lo que sería la araña ¿vale? contra la araña en caza de gremio nos vienen muy bien también entonces bueno categoría A me parece aceptable ¿vale? la categoría OPS ya son más o menos o sea muy utilizable utilizable totalmente recomendable y del A es utilizable y el B nada esto es descartado para que nos quede claro Ravena sin ninguna duda la ponemos OP total está muy rotísima contra tanto la araña en caza de gremio como contra la araña de las tierras crepusculares muy buena también contra el dragón nos va a carrilear el boss perfecto ¿de acuerdo? entonces este otro puntito para ella Square lo vamos a poner en categoría S contra los los que son desfavorables en tierras crepusculares a invocadores y nos va a venir muy bien también podríamos jugarlo contra la araña en la caza de gremio por ejemplo también vamos a poner a nuestro amigo Sorieta le vamos a poner aquí y aquí también a Marbot estos dos personajes de energía nos pueden ayudar contra el dragón en las tierras crepusculares el jefe final y nos ayudan muy bien en las cuevas de Nesa y también muy bien contra la ballena en las la caza de gremio ¿de acuerdo? vamos a poner a nuestro amigo Daniel el roto rotísimo que nos hace un papel buenísimo en la pantalla de las tierras crepusculares en los enemigos que son desfavorables a los invocadores y nos ayuda muchísimo también en caza de gremio en la araña por ejemplo es un despelote buenísima también nos viene muy bien en la turbina cuando juegas invocadores entonces se merece un rango OP total que ya ves está quedando esto mucho más despejadito vamos a poner a nuestro amigo Nadilus lo vamos a poner aquí nos viene muy bien contra la ballena en caza de gremio y nos viene muy bien contra el dragón en las tierras crepusculares lo pongo un punto por encima de sorietes sobre el marbot porque hace más daño también en la jugada de Nesa buenísimo o sea esto está claro Moriami Moriami es un mojón Moriami ni siquiera mira Moriami la vamos a dejar aquí abajo no amerita en ningún modo de juego del PVE en absoluto nada fuera Moriami fuera y ya nos quedan pues tres bastantes pesos pesados que están bastante bien Prigor lo ponemos aquí porque en el modo de cazadores nos viene francamente bien en las tierras crepusculares cuando juegas contra los desfavorables al cazador muy bien y nos ayuda mucho también por ejemplo podéis jugar en la caza de gremio contra la arañita viene también muy bien por ejemplo y ahora nos quedan nuestros nuestros queridos Bailey Hudson de acuerdo y no os sorprendáis pero Bailey Hudson lo vamos a poner en categoría A y diréis ¿por qué señor Semias? pues porque Bailey Hudson está flojito ahora hay muchas cosas mejores en tierras crepusculares no lo vas a usar nunca de acuerdo y lo que estamos aquí buscando es maximizar nuestros premios en tierras crepusculares no lo vais a usar porque es muy mal emparejamiento aunque tengan muy buenos personajes y muy bien subidos pero los desfavorables asesinos te acaban matando aunque tengas una cuenta super top entonces es mejor enfrentar a otros como desfavorables a energía o desfavorables a invocadores o desfavorables a cazadores de acuerdo entonces Bailey Hudson si te sirve para la jugada al derecha y te puede hacer un pequeñito papel contra la araña pero contra la araña es mucho mejor los que tenemos aquí arriba como nuestra amiga Ravera y el que vamos a poner ahora que es nuestro amigo Luke que lo llevamos también al Olimpo de los Dioses al modo OP total porque Luke nos viene francamente bien en el modo desfavorable de vanguardias ¿vale? lo vamos a jugar en última fila seguro en tierras crepusculares nos viene super bien en la araña de la caza de gremio nos viene super bien en el pantano de Cinsaro nos viene super bien en casi todos los sitios ¿vale? contra el dragón en tierras crepusculares el boss final también o sea es una maravilla entonces aquí está nuestro amigo Luke fantástico y ahora tenemos a nuestros dos amiguetes recién salidos Ampu y Solvalet que nos vamos a poner en categoría S y diréis ¿por qué? todavía no los he probado en tierras crepusculares pero estoy francamente seguro que nos van a hacer un papel increíble y estos dos señores juntitos en la caza de gremio hacen un desperote o sea tú juntas a estos dos más Ravena por ejemplo y en la araña haces vamos una espectacularidad de daño y ellos dos más Daniel y el resto de la combinación contra la turbina haces un daño también astroz entonces son dos personajes que en el PVE nos vienen super super bien esto sería más o menos como quedaría nuestra lista y ahora los vamos a ordenar de mayor a menor importancia como lo pondría yo entonces Leo sin ninguna duda sería el primer personaje que buscaríamos en modo PVE luego seguramente pondría aquí a Daniel pondría aquí a Luke pondría a Emma los healers sin ningún tipo de duda más Rani este luego pondríamos a Ravena Ravena incluso la pondría por aquí y nuestro señor Red pues bueno poquito a poco lo vamos consiguiendo en los premios de la arena galáctica y centrarse en él es simplemente pues tener tiempo de ir sacando copias ¿de acuerdo? o sea no este es el orden de poner de invocación y de uso de de genes diría yo en nuestra segunda fila pondríamos a Creta porque a veces nos viene muy bien el tándem sobre todo pues eso contra el equipo desfavorable invocadores nos viene muy bien pero aquí sin ninguna duda pondría primero a los dos invocadores porque nos hace mucho papel en tierras crepusculares y en caza de gremio y los podéis jugar también si queréis yo lo he estado probando en la cúpula de Tara y funcionan perfectamente también entonces son francamente buenos luego pondríamos a Creta luego pondríamos a Taylor me gusta mucho también luego pondríamos a Square porque para hacer aquí una combinación Daniel Square con con Ampu y con Solvalet en tierras crepusculares contra desfavorables a invocadores es muy top y así tendríamos a Prigor aquí mucho mejor que a Zina contra los desfavorables a cazadores en tierras crepusculares y Nadilus pues solamente lo estamos usando contra el contra el boss del dragón de acuerdo solamente contra el boss del dragón mientras que a Zina o Prigor la estamos usando contra el boss del árbol en las tierras crepusculares o lo estamos usando también contra los desfavorables a cazadores entonces por eso los pongo un poquito un poco más altos nada aquí pondríamos por detrás a Niruda ya os digo solo tiene uso en la araña de las tierras crepusculares no tiene mucho uso Bota como tenemos a estos dos tampoco sería muy muy recomendable aquí pondríamos Beli Haso seguramente en la primera posición y tal y como está yo lo dejaría esta sería la la tier list que yo recomendaría para el el PVE ya os digo primando siempre el resultado que vas a tener en tierras crepusculares que es donde está lo rico vale ¿qué vamos a hacer después de esta tier list? luego próximos días vendrá otra tier list con el PVP también basado en la arena en la cumbre de acuerdo son vídeos en los que yo quiero que saquéis el máximo partido a los premios que podéis conseguir vale entonces por eso aquí nos centramos en tierras crepusculares que es donde está lo gordo del PVE y en el próximo vídeo en el PVP nos centraremos en la arena en la cumbre es decir en hacer tres equipos sólidos 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 para sacar también los máximos premios posibles sobre todo las runas rojas que están fatal de conseguir y cuando tengamos ya estos dos vídeos realizados haré un último vídeo pues sumando el que ha quedado primero en las primeras líneas el de esta de PVE luego lo que ha quedado primero es el al de PVE y entonces ya haremos pues eso una especie como de ranking de qué personajes nos conviene más gastar genes e invocar y cuáles menos chicos nada espero que os sirva esta tier list espero que haya quedado suficientemente explicada porque son muchos personajes y es muy larga pero yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando de acuerdo hasta aquí el vídeo de hoy chicos nos vemos en el próximo como siempre os digo ser muy felices cuidar a vuestras familias muchos besos chao chao